engaño por juan zúñiga te fuiste de mi lado vida mía implorándote de enojos no pude retenerte quedó mi alma triste sombría sólo esperando la dádiva de la muerte quise poner fin a mi existencia un lianto en estancia me detuvo arrojando de mis manos del arma fría convulso corría amamantarlo era mi hijo que cumplía seis semanas notando la ausencia de su madre el gemía le canté en su cuna una canción de nanas en dúo de solioso se dormía cuál ángel perverso me traicionaste vaciando en mi boca el veneno de tu vino con un beso apasionado me dejaste ese beso que siempre está conmigo el fuego de mi corazón tú lo apagaste encarcelándola en el limbo del olvido la sonrisa de mi rostro te libaste vagando sin tu amor vivo perdido mujer ingrata que evadiste un cariño el oírle amarte madre el llanto de un niño será la primera palabra que de su boca flore entre balbuceos cortados lo decore más cuando pregunte por ti nuestro hijo diré que estás muerta que moras en el cielo guardando en secreto para no hacerle daño que fuimos víctimas de tu vil engaño te venerará como se venera a un santo se sentirá orgulloso y como yo te amará tanto teniéndote dormida en un campo santo entre ángeles misericordiosos llenos de encanto no no ¡Gracias!